Desde que empezó la guerra en Ucrania hemos visto un gran debate en algunos sectores sobre qué camiseta ideológica a la española se le podía poner al inquilino del Kremlin. Altavoces de la derecha mediática insistían en lo muy comunista que era el señor Vladimir Putin porque había sido funcionario en el KGB en el pasado. Putin es el sicario del KGB y lo que ha hecho es lo mismo que han hecho los comunistas desde la toma del poder desde el golpe de estado de Lenin hace 105 años. Y se es que es un nacionalista ruso ya, ya, comunista ruso. Aunque habrá quien sostenga que en la época del señor Putin el KGB estaba bastante desideologizado y era más un instrumento al servicio del poder. También vemos en el otro extremo en los medios del señor Roures, en el grupo MediaPro y en su altavoz estrella, el ex vicepresidente del gobierno, decir lo muy de derechas que es el señor Vladimir Putin. Yo creo que la derecha española, que últimamente intoxica diciendo que Putin es comunista, debería tener un poquito más de vergüenza y reconocer que han sido amigos de Putin hasta antes de ayer y que no le consideraban un comunista, le consideraban un aliado para hacer buenos negocios y uno de los suyos, tanto Abascal como José María Aznar. Lo decía en la cadena SER del Grupo Prisa. Hace unos días escuchamos al presidente del Grupo Prisa, el señor Gorlian, decir que había partidos políticos en Europa controlados por el señor Putin. En países como Francia, en Italia, la potencia del lobby ruso, que hay algunos partidos políticos potentes que están financiados directamente por el Kremlin. No decía quiénes eran, pero por contexto podemos suponer que en el caso de Francia se estaba refiriendo a reagrupación nacional y que en el caso de Italia se estaba refiriendo a Forza Italia, en contraposición, por tanto, a lo que decía el señor Jiménez Losantos. Por otro lado, una de las comentaristas estrella que tiene el programa insignia del grupo del señor Roures que conduce el señor Iglesias es la señora Afinogenova, que hasta la guerra era la principal altavoz de la cadena RT en español, es decir, el grupo de comunicación que transmitía la información del gobierno de Rusia. Raro es si se supone que el señor Putin es tan de derechas para el señor Iglesias que tenga a su lado en su equipo a una de las portavozas de ese señor tan de derechas. Quizá es porque la catalogación no corresponde con lo que él piensa del todo. Semenas antes de la guerra, RT basa sus esfuerzos en que calarán dos ideas. Idea uno, que Ucrania era un país gobernado por criminales y un desastre como nación y segundo, que Rusia no tenía ninguna intención real de invadir Ucrania y que todo será propaganda de Estados Unidos. Eso mismo decía RT y la propia locutora. Por supuesto, llegará enero, después febrero, marzo, pasará el 2022 y seguro que en los grandes medios de cuando en cuando seguirán leyendo que la invasión rusa a Ucrania es inminente. No era la única que lo decía. De hecho, otro comentadista estrella de aquella etapa, el Conel Baños, que en su momento era comentadista estrella, tanto en A3 Media como con Mediaset, repetía por esos mismos días la misma idea de que Ucrania era un desastre y de que Rusia no iba a invadir Ucrania. Ucrania, podemos decir que es un país fallido. Económicamente es un desastre total. Pero probablemente a quien menos le interese hacer una intervención, aunque sea menor, en Ucrania, desde el punto de vista militar, sea Rusia. Entre otras cosas, porque tenemos que decirlo claramente, Rusia ni tiene la voluntad, ni tiene los medios, ni la capacidad económica para invadir ningún país. El mismo señor Baños, que tan buena opinión le decía a Soniglesias que tenía del señor Putin. Le voy a pedir una descripción en tres o cuatro frases. Empezamos por Vladimir Putin. Pues un hombre muy astuto, muy querido por su pueblo, un verdadero líder y que desde luego, aunque no lo veamos así en Europa porque estamos altos trinados en ese sentido, se está convirtiendo en un verdadero líder mundial para muchos ciudadanos del planeta. Llegó febrero y sí hubo invasión. La señora Afinogenova dejó ERT y el señor Baños desapareció de las tertulias de la Sexta. Y además, no se impidieron poder seguir viendo ERT. Una lástima porque la alineación de ERT era una prueba de esta contradicción. En la programación de ERT veíamos a un montón de figuras procedentes del sector más anticapitalista o más izquierdista, como pudiera ser el señor Ejido, que había sido dirigente en su día de Eri Batasuna. Quienes esperaban que Rusia iba a permitir una agresión contra sus fronteras y su integridad nacional y que el gobierno de Rusia iba a permitir otro pogrón contra la población rusa fuera de las fronteras de la actual Rusia se equivocaba. O a figuras de la extrema derecha, como el señor Aguilar, que había ido en las listas de España 2000 y había sido dirigente del MSR. Seguramente al gobierno ruso le daba bastante igual que una figura sea de extrema derecha o de extrema izquierda mientras cumpla el requisito que le interesaba. Y es que fuera anti-Estados Unidos y anti-Unión Europea, que son sus dos enemigos. No parece, por tanto, que ese tipo de alienaciones se hagan en función de la camiseta ideológica de la española. Quizá algo similar podría pasar con China. En los congresos de la República Popular China seguimos viendo la hoz y el martillo. Pero muchas figuras de la izquierda aquí en España, como don Alberto San Juan, dicen que para ellos China es un país de derechas. O pueden hablar del PSOE y no pierden su... O sea, dije que... A mí me parece que el poder es de derechas. El poder de unos sobre otros. El poder de unos con otros sería una experiencia nueva que aún no conocemos. En Venezuela no tienen... no existe el poder. En Venezuela no existe el poder. En Venezuela... En China no existe el poder. China es absolutamente de derechas, me da igual que se llame comunista. Ahora que has dicho... ¿Y qué línea editorial tienen los medios que podríamos considerar aquí afines al gobierno chino? En la productora MediaPro, precisamente la productora que controla público y el programa del ex presidente del gobierno, el accionista mayoritario de MediaPro, son inversores chinos. Y podríamos suponer que es un grupo de ideología progresista. Pero por otro lado, otro medio que es sistemáticamente vinculado a la inversión china en España es el grupo de medios internacional, Radio Internacional. Donde trabajan figuras como el señor Peñaloza, que así como de izquierdas parece que tienen poco. De hecho, la entrevista que le hicieron en su día al señor don Carlos Fabra, dirigente del Partido Popular condenado, era prácticamente una entrevista pelota. De hecho, no se pudo quejar del trato que le dieron unos locutores que así como muy de extrema izquierda no parecían. ¿Y Wyoming por qué se mete con usted tanto? No sé, guionistas de Wyoming, porque ya sé que le escriben los guiones. Wyoming, bueno sí, yo creo que Wyoming no se le podría decir que es una persona importante, simplemente es un maleducado. Ahí estarían respaldando, por tanto, una en medio que difunde ideas de derechas. Y es que aparentemente las camisetas izquierda-derecha se quedan bastante pequeñas cuando entra en juego la geopolítica.